Claudia, buenas tardes Honduras, y es que déjame contarte que son dos fiscalías del Ministerio Público las que están realizando operativos en dos complejos habitacionales bastante exclusivos del sur de la capital de la República, y hablamos de los agentes de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Claudia, que andan tras la pista de una banda de supuestos traficantes de drogas a domicilio. Escúchame bien, entregan droga en centros comerciales y en tiendas de conveniencia aquí en la capital de la República. Déjame contarte, Claudia, que estos operativos se han realizado a partir de horas de la tarde y aún continúan en curso en uno de los complejos residenciales. Se allanaron y se están asegurando tres viviendas, así como también, bueno, las tres viviendas es en la colonia El Sauce, para ser más específicos, y una vivienda más en la colonia Los Robles, tal como te lo digo, Claudia, operativos simultáneos. En estos dos complejos habitacionales bastante exclusivos de la capital de la República, hay que decir que lo que se está buscando es indicios, indicios que indiquen, Claudia, la culpabilidad o responsabilidad de estas supuestas bandas de traficantes de drogas, que, como te repito, de acuerdo a los informes preliminares, se dedican a la distribución de drogas a domicilio en sectores de la capital, como ser centros comerciales, universidades y hasta en tiendas de conveniencia aquí en la capital de la República. Hasta esta hora, Claudia, los operativos están en curso, no hay más detalles o mayores detalles de todo lo que ha ocurrido al paso de la tarde. Lo que sí sabemos es que un promedio de unos 20 agentes, tanto de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, andan tras la pista de esta supuesta banda de traficantes que trabajan o que residen unos aquí en este complejo habitacional de la colonia El Sauce, al sur de la capital, así como también otro operativo simultáneo que se desarrolla en la colonia Los Robles. Y bueno, hasta esta hora no se reportan capturas, Claudia, pero los operativos están en curso y, por supuesto, nos mantenemos pendientes del minuto a minuto de toda esta información para llevarles más detalles de lo que está pasando, tanto en lo que está ocurriendo aquí, en este sector, en este complejo habitacional del Sauce, como en la colonia Los Robles, en donde los oficiales del Ministerio Público andan tras la pista de una banda de supuestos traficantes de drogas que distribuyen estupefacientes en centros comerciales, tiendas de conveniencia y hasta en universidades de la capital de la República, Claudia, es la información que trasciende a esta hora en estos operativos aquí en la capital de la República. De momento, retornamos contigo.